... ... ... ... ... Yo tengo hambre ... 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 ¿Qué? ¿Qué? Está bien, veamos cuánto cuesta el precio y me tiramos para atrás. Yo quiero uno de esos tan bonitos. ¿Qué lo quemas? ¿Está bien? ¿Qué? ¿Te casaste? ¿Qué? ¿Qué? No. Pero tú no has hecho una sopa ni nada para invitar uno para allá? No, me lo comerán viendo que es grande, muchacho. No, no. ¿A ti te gustan grandes para tumbarlas? Yo sé. Dime a ver. Tranquilo, tú sabes. Yo voy a traer siempre eso, viejo. A ver si tú me lo regalas, tú sabes. Sí. 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 Ya, vamos. Yo creo, déjame ver. Vamos a desayunar, vamos a ver. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Un día de 100 pesos. Toma. O sea, viejo, gracias. Está bien. Tienes que hacerte un azopado que me invite para allá. ¿Cuánto? chequeala bien, chequeala bien, tú me dices, yo voy hasta aquí, mi casa. ¿Qué? a maria me duele un poco la cabeza de plátano frito plátano de plátano son que fue calito que le pasó ay concha pero lo van pero te lo estás buscando yo mandé un mecánico oye calito tú sabes yo una cosa que me casé con una muchacha un dinerito para que pruebe la bujía no puedo después yo te veo y te lo doy a ver hablamos entonces pero para que te lo dices no porque yo para que vaya a desayunar que la mujer mía yo no hay que hacer viejo yo no hay que hacer con el car pero tú no trabajas no pero a ver hablamos después yo lo que me faltan yo lo que me faltan yo lo pago después esta mano un montón un montón un montón un montón un montón todo bien todo bien aquí tú sabes en la familia no yo estoy aquí con sé donde un tío de marido mío ven para acá porque se ha durado un rato él dura él te levanta temprano como a las seis se levanta a trabajar y llega de noche así nosotros vamos a una habitación aquí sí pero tranquila porque tú no tienes que tú vas a estar conmigo de como quiera ser donde llega de noche el marido mío que tú sabes está aquí viene y se va hay cosas pero no nada 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 grave nada todo normal ven ay no maná tú tienes mucho que no viene para acá para mí ni nada aunque está bien yo te entiendo porque tú te retiras tú tú yo me move y bueno y te dejo ahora está bien está bien tú te decidí dónde viene para acá ok todo bien todo bien todo bien compresa las mías otra plato y vamos a hacer frito pero oye que ahora después ya van a hacer las 12 si y dónde tú conseguiste 200 pesos o sea los 200 digamos porque me diste 100 hace un rato no te preocupes por eso yo lo veo que tú pase hambre tranquila y ya ok yo lo que no eso fue que hay muchachos parados allí y me dijeron para ayudar a apuntar unos vainas en mi carro yo lo ayudé y me dio siempre eso tú sabes uno sale con suerte entonces cojón yo voy a tener que andar y guardar a la hermana mía a ver si me presto un cajero tengo a ver claro yo lo que lo que ya me tienes bota tú oye es que tú quieres que deje a la mujer mía sola y venga de cacho tiempo a ti la bota pasa pero tú puedes venir a visitarme usted no hace nada oye mi mamacito que algo quieres tú ese huevo que eres tú sabes que tío allá se va por la mañana y llega tarde o noche que me dejó de mi habitación allá tío entonces hay un problema ya que yo tallo con el cal y cosas pero yo quiero que tú me empecé un cajero para el día para hacer unos fritos ahora que el día quiera hacer pero chiquito porque es grande tú sabes que yo lo uso todos los días sí porque para salir coge una oliva de arroz que sea porque yo para cocinar y el corte eso que tú llevas sí tú sabes que yo no tengo ningún tipo de problema contigo si tú quieres enjame buscártelo entonces una oliva de arroz también quieres no no además de calle así sí también arroz decidete Vamos a la derecha. Mira, ahí te eché el arroz también. ¿Con eso te da? Oigan, me sobra. Yo vine a buscar el caidero. Está medio feito, pero tú resuelves con él. Está bien, vamos ahorita entonces. Está bien, cuídate. Sí. Te duele mucho todavía. Ay, sí, muchacha. Pero esto ya me ha hecho para acá, eh. Te duele al pie. O sea, fue un tobillo. Tú no tienes que tener cuenta. Tienes que tener cuenta, a ver. Ay, te duele mucho. Ahí. Yo te estoy grabando. Sí. Ok, Angie. Hola. ¿Está frío? Sí. Mira, mi amor. Ella me dio también una libra de arroz. Ahí. Ahí. Y que coge el caidero conmigo. Ajá. Sí. Yo me voy para allá, ya. Angie, mira. Tranquila. Tú vas soltando el pie ahí, el pasito. Ahí. Tienes que tener cuenta. Se cayó ahorita de la pasola cuando llegó. Ay, sí. Ahí sí. Ahí sí. Y ahí que viniera al parso. Es una mujer de guerra, Angie. No me pare eso. Oye, eso lo estoy corriendo ya. Ya estoy dormiendo. Sí. Sí, esa. Bueno, entonces, eh, tengo que ir a comprarla como quiera la cosa, pero yo voy. Gracias a usted. Oye, Angie, pero como tú eres amiga de Kylie, pues de casualidad, tú no tienes una estufita que está ya cambiado para yo usarla. ¿Me está? Ay, no, mi hijo. Tengo la estufa en la que yo cocino. ¿Y el verde? ¿Qué hay ni nada de eso? No. Sí, pero a mí tenía una, pero yo no sé dónde está. Pregúntale a Ben, entonces. A mí mismo es eso, yo voy a estar aquí en la habitación. Ven, ven. Pon eso ya, yo voy a la mano. Ay, Angie, mira, perdóname, qué vergüenza. Mira, no fue, no fue intencionada. Tal vez se está, tú sabes, equivocando, pero... No, no, está bien, no pasa nada. No, tú sabes, como yo no tengo... Tú sabes, me siento como vergüenza y vaina. No, está bien. ¿Cuándo la sangre está bien? Ay, sí. Tranquila, ahí el pasito, tú... Yo he llegado, pues yo voy. Está cogiendo, yo llego a la pasola. ¿Usted quiere que te acompañe? Yo te acompaño, si quiere. No, no, está bien, yo me tengo que ir como quiera. Yo vengo más tarde. Está bien, está bien. Pues, perdóname, sí, escúchame. Está bien, no hay problema, oye. Si yo lo tuviera, se lo hubiera dado, pues ahora eso estamos. Ay, Dios mío. Ponerme cosas ahí en ese pie, también no se me hincha. Sí, mandarme en todo. Laulín, mírame la cara. Pero bueno, pausa. Vamos, va. Yo quiero que tú me expliques qué es lo que te está pasando. ¿De qué, mi amor? Sí, qué es lo que te está pasando. ¿Pero de qué? ¿Por qué tú tienes? ¿Por qué tú estás con esa pieza? ¿Por qué tú pides? ¿Por qué tú le pediste eso a mi amiga? ¿Eh? ¿Tú sabes la vergüenza que yo sentí? ¿Cómo tú dijiste? O sea... ¿Por qué que tú estás hablando, Karlyn? Karlyn, de lo que pasó ahora mismo. Pues, ¿qué? ¿Y qué? Yo le he dicho a tu amiga. Yo le he dicho a tu amiga. Tú no tienes un tío de estufar y que tú me la puedas regalar. Ah, ¿por qué sé? Yo le decía, porque tú eres una amiga por eso. No, Karlyn, tú no sabes la confianza que yo tenga con ella. Tú no puedes directamente hacer eso. ¿Por qué? Me siento incómoda. Me siento mal. ¿Fuiste donde la hermana tuya? ¿Cómo también se te ocurrió a ti que pedí un caldero? Karlyn, mírame. Nosotros tenemos tres días de casado y vivimos aquí en la casa de tu tío. Yo te he aceptado eso. Pero ya que tú salgas directamente a pedir, eso no. Tú no sabes cómo yo me siento, Karlyn. Mira, mira, mira. Déjame explicarte. Déjame explicarte algo. Si hay que trabajar, yo lo voy a hacer. Tú también lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque no sé. Yo no puedo. Yo no se puede estar así. Yo no me siento bien, Raulín. Yo no me siento bien. Tu tío no está dando alojamiento aquí. Vamos a echar para adelante. Vamos a tratar de tirar para adelante como de lugar. No importa lo que sea. Pero vamos a hacerlo. No, eso lo estás pidiendo no está bien. Me imagino que lo primero 100 pesos que tú me trajiste fue pidiéndolo. ¡Claro! No tienes nada que decir. Dime si tienes algo que decir. Desahógate. Explícamelo. Dímelo a mí. Dímelo a mí. No vaya. Ande una gente y diga, mire, yo estoy pasando esto. Estoy pasando lo otro. Deme esto. Deme lo otro. ¿Por qué? Porque mañana no te lo van a dar. No te lo van a dar. Por más que te lo pida, no te lo van a dar. No todo el tiempo la gente está de humor. No todo el tiempo todo el mundo tiene. Entonces tú tienes que entender, tú tienes que entender que no se puede vivir así. ¿Eh? Tú sabes, mira, mira, mira. Yo voy a trabajar. Yo voy a trabajar. Y tú también tienes que hacer lo mismo. Que no hay trabajo. Es cada día no va a trabajar si no hay trabajo. Raulín, la negatividad no está conmigo. Está de tu parte, no conmigo. Tú sabes muy bien que si nosotros salgamos, aunque sea recoger basura, recoger basura, nos van a pagar por eso. Y tú lo sabes. Que ahora mismo el que no trabaja es porque no quiere. ¿Tú quieres un trabajo alta gama? Espérate. Tranquilo. Que si tú no estudiaste y tú no hiciste nada progresivo, tú no vas a tener ese trabajo que tú quieres bajo aire. Vamos a hacer lo que Dios, lo que uno pueda. Vamos a hacer lo que pueda. Que uno contar de no pasar vergüenza, de no andar mendigando cosas en la calle. Vamos a tratar de sobresalir, Raulín. Tú tienes que ayudarme, Raulín. Oye, mi amor. Te voy a pedir un pequeño perdón. Mira, por ejemplo. Ya si no voy a pasar. Digo, yo pedirle a lo amigo tuyo. Digo, ya si no voy a pasar en mí. Te aseguro que ya de mañana para adelante buscar el trabajo y vamos a echar para adelante. Ya de aquí vamos a mudar. Vamos con la casa. Vamos a mudar. Porque el que yo estoy aquí es porque no vayas a donde llevarte y te traje aquí porque el tío mío no me cuento conmigo. Pero oye, si tú me perdonas, te aseguro que ya de mañana para adelante yo busco trabajo. Sí. ¿Qué fue? Yo te entiendo. Yo, claro, yo te entiendo. Yo busco trabajo. Mi amor, no te preocupes. Yo busco trabajo. Es más, hoy mismo voy a hacer un currículo. ¿Te sobró algo de dinero para que me dé para hacer un currículo? Sí. Pues tú me lo dices. Hoy mismo voy a hacer un currículo. Voy a poner trabajo. Mira lo que tú dices. ¿Cómo yo puedo vivir de la gente? ¿Y qué yo voy a hacer mañana entonces? ¿Mañana tú comes también? ¿Es verdad? Sí, sí. Tú tienes razón. Mañana voy a pedirle de nuevo porque yo fui a Freddy que le pedí un 100 pesos y se lo pedí acá yo también. Estoy tranquilo que yo también voy a trabajar. Está bien.